Hola, buenos días, estamos aquí nuevamente en otro video más Venimos aquí al velorio, aquí de... El entierro Ajá, el entierro El entierro De aquí del hermano de Kelly, acompañándole con su dolor Observemos todo el genial que está pasando por allá Entonces van todas las patadas aquí conmigo Va Katy, Dairi y Luchi también Y el chino que va atrás del carro En este momento me está acompañando nomás aquí este... Un concuño, vamos a decir concuño Concuño, ajá Concuño, sí Entonces podemos ver aquí que le están recorriendo todo lo que es la cuadra de esta colonia Allá... Ah, no, ahí está bien Ahí te voy, pausar Así que estoy grabando del carro porque hay música afuera Entonces no podemos grabar la música Y también los ruidos El ruido de la chillanera Las personas que están llorando Como dijo un señor, yo nunca había visto tantas coronas Coronas Una misma vez, mire Ahí va de pleto Un carro coronito Un coronal ahí ahí Ok, lo vemos Continuamos con recorridos Vamos saliendo de la colonia Como ustedes pueden observar Y vamos aquí acompañando al hermano de Kelvin En el entierro de su hermanito Difunto No sé cómo llamaba, Chalo o algo así O Randolfo Yo me recuerdo de Randolfo Lo habían conocido, porque había mucha gente ahí Sí, 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 lo conocían Pero y como... Miren, se le digo yo de Picope Un montón de coronas bonitas Cabal Es lo bueno que la gente se une aquí Cualquier Y le lleva un montón de coronas Cualquier Un montón de coronas Entonces, como te digo Este... Este... Chalo Yo me recuerdo de él Cuando era pequeño Randolfo Le decía Incluso Ahí en la casa Yo hice una pared Y... Y como su papá se dedica a la bañilería Entonces Ellos me hicieron esa pared ahí Todavía yo me acuerdo que Él llegaba a trabajar con Kelvin No sé qué cosa más ahí Pero ahí vamos ahí Poco a poco caminando Ahí nos vamos viendo A ver Y queda lejos del cementerio de acá, ¿no? Ah ¿Queda lejos del cementerio? Pues está aproximadamente Así como vamos Tal vez unos 15 minutos O media hora tal vez Así como vamos Despacito Ah, eso así va a ser O sea que da chance todavía Ajá Da chance todavía Pero mire A mí lo que me asustó Es coronar que vaya No hombre Si es un montón de corona Dijo que era bien querido El patojo Bien conocido Pues... Eh... Sí Sí es bastante conocido Porque como Chato Chato le dicen a su papá Y como tiene un apodo Que le dicen Chato Cuso Sobrenombre O sea Ellos tienen un sobrenombre Que como te dije La gente lo conoce Por sobrenombre más Y aquí pregunta ¿Dónde está Chato? Chato Ya la mayoría Ajá Se refiere Ya saben a quién Pero como es albañil Y se dio a conocer Bastante aquí Lo que es en la aldea Y mucha gente lo conoce Sí Dijeron que le dieron Una vuelta al campo Imagino que jugaba pelota Algo así Sí, sí jugaba pelota Incluso tus amigos También este Están ahí Acompañándonos Ellos cargaron la caja Por cierto Ah, cargaron Lo que iban saliendo ahí Cargaron la caja Cabal, exacto Bueno amigos Continuamos al ratito Cuando ya esté saliendo El pavimento Ahorita vamos aquí Bastante despacio Porque no se puede ir rápido Así que Mucho lodo Mucho lodo Nos vemos al ratito Entonces cuando llevamos Casi hasta allá Bueno amigos Entonces estamos aquí Y la verdad que la poli Ya está viendo ahí Ya está viendo aquí Qué onda Mucha gente Mucha gente Mucha gente Ya nos tiene aquí Ya Casi ¿Qué están yendo Los policías Eso El entierro Cabal Ok A según No es permitido Pero no sé Qué pasó ahí Ahorita vamos Hacia allá Esto ya es un video Ya no es en vivo Como estuvimos transmitiendo Hace un rato Pues No sé Qué les dijo Los policías A ¿Cómo se llama? Al papá Era Al papá Al papá No sé Ustedes observaron ahí No quería uno Quiero sacar la cámara Pero bien Este Creo que Esto no es permitido Mucha Pero lamentablemente Un Un ser querido Bastante Querido Por el pueblo Vamos a decir así Se ha ido Entonces ¿Qué podemos hacer? Ni por más que Prefieren que te pongan Una gran multa Pues y no hacer esto Sí Pero yo pienso De que Es que Como le decía Es bien difícil Pero Pero Póngale De que Por parte Aquí no hay ningún Infectado No no Aquí no hay ningún Infectado Entonces Pero Es bien difícil Porque uno puede Criticar Uno puede decir Ah Porque van juntos Que por el COVID Que miren Que ha pasado Todo esto Pero Póngale Que si yo fuera Mi amigo Yo quisiera Darle el último Adiós Es bien difícil La situación Ahí sí que Queda criterio De cada uno De ustedes Si está bien O está mal O Si ustedes lo miran Mal O lo miran bien Pero Como cada cabeza Es un mundo Todos pensamos Diferente Ellos quieren ir A despedirse De su amigo De su mamá Y todo Entonces El problema No es tanto Que sean solo Solo conocidos Lo que pasa Es que ellos Tienen una familia Muy grande Ah Sí Aquí Todo es casi Que todos Son familia Primos Hermanos Tíos Son numerosa La familia Entonces Entonces Quieren venir No tanto Que sea gente De otro Tal vez De otro lugar De otro lugar O menos social O menos social Póngale que Del 100% De personas Calculo yo Que 60% De personas O 70% Son pura familia Cabal O vecinos De la cuadra Vecinos Entonces Ese es el problema De que Aquí es bastante Extensa su familia Entonces Pues quieran que no Quieren venirle a dar El adiós Así es Bueno amigos Entonces Ya recorrimos Casi media hora El lugar No está tan lejos Sino que El lugar Este Está bastante feo Pero Como vamos Bien despacito Entonces Este Obviamente No vamos A llegar Apenas Estamos A 1.5 Kilómetros De distancia Pero Como vamos Bastante lento Por eso Nos está Costando Bastante ¿Cuántas Patojas Allá adelante Ustedes Ustedes pueden Observar La gente Ya me metí Ya me metí Más adelante Para que pueda Hacer un enfoque Mejor Y podamos Observar Bien Bastante Gente Va A este entierro Así que Gracias a las personas Que nos acompañan Con este dolor Tan grande Con toda la familia Que lo van a tener Guardado Por siempre Cada año Cada día Va a ser un recuerdo Para ellos Cada minuto Cada instante También porque Es un dolor Tan grande Que No se lo deseo A nadie Pero De todos modos Así es la vida Hoy Hasta ahora Yo voy tranquilo Vamos a decirle Triste también Pero No como ellos Sino que va a llegar Un momento Que este proceso Pues cualquiera De ustedes También lo va a pasar Así que De esta No nos salvamos Nadie 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 Aunque tú digas No que No De esta No nos salvamos Nadie Todos vamos a pasar Por esto Todos vamos a Sufrir Venimos a este mundo Ser feliz Después a sufrir Si o no 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 porque Cuando uno se muere Ya no sufre No hombre Pero a sufrir En el sentido De que Si se muere Tu papá O tu mamá Ya sea vos O él O él Va a sufrir No es que Este mundo Nacemos Crecemos Comemos Nos morimos Es un ciclo De la vida Que hay que pasar Entonces Yo le decía Romario Vaya Por el patojo Pues ya Ya Le pasó Lo que pasó Murió Pero ella no está sufriendo Lo que se queda sufriendo Son la La familia Me dice Romario Aquí se acabó todo No Le digo yo Aquí comienza un proceso Porque pongale Que comienza el proceso De la ausencia De la persona Ah vale Porque cuando Cuando el Cuando el Le querría llegar Le decía Mamá tengo hambre O mamá Voy a jugar pelota Entonces Ese es el verdadero proceso De aquí en adelante Ajá Entonces ojalá Que la mamá Se va a sobreponerse Porque esto va a los casos Que de la tristeza Al tiempo Se muere o la mamá O el esposo O algo así Hay que tener Mucha resignación Y hay que tener 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 como se llama Bastante voluntad propia Para seguir adelante Porque Si uno no sale De esa depresión De esa depresión Se lo lleva a uno Cabal Hay muchas personas Que con esa depresión También hasta se han muerto Imagínate Yo creo que Ah no Te podría decir Yo nunca he pasado Pero si a tu hijo No sé Pasar algo así Pues yo pienso De que Sería bastante doloroso También Si hay una empresa Al gerente Se le murió Su Su hijo Ajá Un exgerente Que estaba Y Póngale que era Bien gordo Y todo Y de todo Tanto Tanto problema Se puso bien Delgado 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 Entonces Tuvieron que Al psicólogo Salió de eso Pero Es bastante difícil Entonces Por eso No como consejo No que como Como sugerencia O como comentario Pues de que Hay que tener cuidado Con ese tipo de De cosas Es cierto Uno como dice Romario Para eso vamos todos Pero Pero los que nos quedamos Somos los que Los sufrimos más Del que ya se murió El que murió No Murió y ya se fue Él también Por ejemplo Un ejemplo Así como yo O cualquiera de nosotros Que ya no Vamos a estar Por ejemplo Mi familia Va a sufrir por mí Ajá O sea Yo no sufrí por nadie Porque gracias a Dios Ningún hermano O mi papá Mi mamá También El día que yo Me muera Mi familia Va a sufrir Mis hermanos También Pero si yo no Me muero Y Dios lo quiera Pues le pasa algo A mi mamá Y a mi papá O mis hermanos A mi me tuvo que sufrir Sufrir Entonces Igual De igual manera No vamos a sufrir Si todos nos morimos Parejos Completos Fuera el fin del mundo Y cae una bomba Ahorita Y nos destruyó Todo Ahí si Nadie va a sufrir No vamos a morir Con el COVID No te preocupes Y ya viene parejo Cabal De esa manera Yo creo que No sufriríamos Si viene esa No sé qué cosa Del COVID Como dices Nos agarró a todos Y todos ahí pataleando Es que Es bien difícil Como dice mamario A eso vamos todos Ya sea de que nos toque De una u otra forma Nos toca sufrir Solo hay que pedirle a Dios Que guarde a nuestras familias Y ya Y ya Y lo que Dios decida Porque son designios de Elba Entonces No podemos hacer nada No podemos hacer nada Así patale y lloro Y todo eso Y Hay que Regirse las manos Como decía Un pedazo de De la Biblia Que Que el morir Es ganancia en Cristo Entonces El morir Es ganancia en Cristo Porque estás preparado Si no estás preparado A eso voy Te llevo la tristeza A eso voy Tienes que estar No preparado Cabal Imagínese Si eres un asesino O eres un Deshonraso De tu padre Y tu madre Este Muchas cosas Entonces Obviamente Ahí Yo creo que No estás No preparado Para tener ganado El infierno Yo le decía Yo pienso Que uno también Tiene que existir A la iglesia Pero no tiene que tener Uno envidia Rencor En su corazón A ayudar al prójimo Uno no sabe Cuando se va a morir Por ejemplo Tal vez vos hiciste Cosa buena ahorita Mucha cosa buena Y te ves ayer Tal vez No sé Pecaste Y te moriste Yo no sé Cómo es el Cómo es el El proceso El proceso Cuando llegas allá Con Jesús O con Dios Y te dice Bueno mi amigo Tú eres un Tú eres un pecador No sé si él No sé Tal vez tú Cometiste un error En ese momento Y Dios sabía De que reconoces tu error Y a la hora Que vos te moriste Con pecado Pues no se sabe De que De que si Algún día Cuando llegues A la justicia Vamos a decir así No se sabe Si te van a decir Sos cabra O sos oveja Ajá Si te vas a ir Si te vas a venir El camino bueno El camino malo Porque imagínate Digamos que hiciste Todo lo bueno Calidad Siempre Y un día fallece Y un día falleciste Y cometiste Un pecadito así No sé si ese pecado Por ese pecado Vas a ir al infierno A verba Son cosas que solo El de arriba Sabes Sí Entonces Como le digo a Romano ¿Sabe qué pedirle a Dios? De que lo guarde a uno Y uno estar Una oración al cielo Digo yo que el mañana Y en la tarde En mi criterio Yo pienso esto Por ejemplo Si vos fuiste malo En la vida No tenés perdón de Dios Si fuiste asesino Si fuiste esto No tenés perdón de Dios Aunque llegues allá Lamentablemente Mijo Tú no Tú no Aquí en este cuaderno No hay No hay ni un No está escrito nada Donde tú hiciste algo bueno Tú asesinaste tantas veces Tú hiciste tantas veces Así que Tu destino Va a ser allá Yo creo que hay Dos pecados Que no No tienen perdón Que es asesinato Y suicidio 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 Y un alma Que es de Dios Mira pues Si vos matás Pero estás aquí en esta tierra Tienes tiempo de arrepentir Todavía Pero tiene que ser de la verdad De corazón Pero es de arrepentimiento Es que a veces Solo así Solo así No te vas a arrepentir No Tienes Tienes que atacar De verdad Algo 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 Tienes que pasar algo En la vida de uno Para que no cambie Posiblemente Tengas una grave enfermedad Que no te cures Ajá Ahí te puedo arrepentir Pero si vos Te morís así nomás Es que Dios trata Con diferentes cosas Por lo menos A ver como será Pero póngale De que hay asesinos Que ya no sienten Cuando matan a uno O sea Es bien difícil Es bien difícil Saber como piensa Esa gente Va Pero bueno Aquí Hablamos Estábamos hablando De pobre muchacho Y terminamos hablando De otra cosa No pues si Pero como te digo A veces es un Como si vos No se que pasaría Bueno amigos Entonces Este Ya vamos Ya dimos Más o menos Nosotros suponemos Que es así Pero no es así A ver alguien Que nos corrija Y nos diga Como piensa la gente Eso es buen Buen tema de conversación Como Como es Como que piensan Que piensan ustedes El proceso de la vida El proceso de la vida Que Porque uno Uno tiene Como le decía Romario Cada cabeza Es un mundo Entonces uno Romario Tiene un pensar Yo tengo un pensar Ustedes tienen otro pensar Fijate que yo Entiendo un dicho Que dice Lo que siembra Cosecha Eso es cierto Entonces Mucha gente dice Ah si Porque si vos Sembras Por ejemplo Así como milpa Vas a cosechar bien Pero yo no lo entiendo De esa manera No es que mire Pues si usted cosecha milpa Va a cosechar Milpa Va Pero tiene que cosecharla bien No se nos va a tirar el maíz Y ya estuvo Y va a salir buena No Hay que regalarle eso a vos Hay que tratarla bien Igual es la vida Ok Para vos Ese párrafo Ese diálogo No podemos decirle Lo que siembra cosechas Para que Para que En que sentido Lo tomas Ah porque mire Yo lo tomo en el sentido De en que Póngale que así como De ese voz Va De asesinatos Va Que va a esperar Una persona así asesina Que lo vayan a matar O Una persona que trabaja Toda su vida Si uno trabaja Toda su vida Y cosecha bien Va O sea Si uno Va a cosechar Va a recibir Buenas fotos Es como la La ese de De Caín y Abel Va que Como eran los hermanos Esos Ok Yo lo entiendo De esa manera Bueno Todos tenemos Diferentes Lo que siembra cosecha Es que cuando haces Una cosa Siempre es agradecido Siempre colaboras Con aquellas personas Apoyas al que Necesita Al que necesita Y este Vos tenés Lo poco que tenés Pero Estás sembrando Algo muy importante En tu vida Porque eso Que vos sembraste No lo vas a cosechar Aquí en el mundo Pero sabes que Después de la vida Hay una muerte Y después de la muerte Allá lo vas a Recibir Allá vas a recibir Tu bendición Entonces yo pienso Que ese fue Lo que vos sembraste Aquí en la tierra Vas a cosechar Allá Y lo cosechaste También hay muchas versiones Pero este es uno Muy importante Pero ya que hay versiones También O sea Yo lo he visto A mi persona De que a veces Pongale Uno Como dice Uno no tiene que Decir lo que hace Con una mano O sea Lo que hace con una mano Y decirlo con la otra No es chiste Pero pongale Que a veces Que mire Vecino Mire esto Le regalo Un plato de comida Y al otro día Miro yo Que me llevan Más comida O sea Uno sembra Y uno mismo Mira la bendición Cosecha Porque ustedes mismos Me darán de cuenta De que tal vez Algunos familiares Ustedes le dan comida Y cuando sienten A otra persona Le lleva el doble Que ustedes dieron Entonces ahí es Por ejemplo En criterio mío Así va Yo he apoyado A mucha gente Le he ayudado mucho Pero gracias a Dios También Dios me ha bendecido Como te digo Hay mucha gente Que tal vez En la tierra No recibe la bendición Pero también Hay otro lugar Donde lo recibe En el cielo En el cielo Si No hay mucha gente De que De que lucha Por Salir adelante Salir adelante Y todo Entonces como le digo yo Es un tema Bien extenso Y bien Bien Como le digo yo Complicado Bien Polémico Polémico ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Porque mucha gente Se hace polémica A eso Diferente Porque ahí pueden decirnos No pero mire Romario usted está mal O mire Usted Miguel está mal Y yo Yo pienso esto Que hace una controversia Una controversia Eso Bueno Entonces yo creo que vamos a dejar este video hasta por acá Mucha Llevan al muchacho allá Al difunto Este Estimado Amigo Hermano de Kelly Pues la verdad Vienen caminando Otras veces Yo he visto que la caja Lo traen al carro Si Eso le dije yo a Romario De que De que Desde allá De que salimos de la casa Lo han traído cargando ¿Verdad que si? Si Yo pensé que lo iban a meter en el carro Y no Lo traen cargando al muchacho Bueno amigos Entonces nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima Así que muchas gracias Nos vemos amigos Y bendiciones Gracias